¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo video y nosotros vamos a hacer años y yo desearle a todos mis amigos suscriptores una feliz navidad en este 2016 creo que esta navidad es ya agradable para todos ustedes que la pasen felices en su casa en este nuevo año que la disfruten muchísimas gracias por seguir este canal por estar vinculados a a todos los que tengan que tomar bastante lo bello y todos los viajes y con muchísimas felicitaciones y deseos de no les voy a dejar un saludo con papá noel ahorita para que ustedes voy a estar con papá noel yo tengo acá todo negro y nos vemos con papá noel todo blanco muchas gracias que la magia de la navidad llene los hogares de todos mis suscriptores de todos los amigos de Barbadox de todos los amigos de Duck Edwin quiero enviarles desde mi casa desde mi humilde hogar un abrazo para todos ustedes y les deseo lo mejor en estas navidades por favor disfruten en familia gocen con sus hijos con sus novias bueno con su novia con su novio con su esposo con su esposa y 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